¿Qué tal? Pues bien, el motivo de este videíto es hacerles una propuesta ya que, pues bueno, estos son los rastrillos que he utilizado hasta hace un tiempo son rastrillos de plástico que seguramente todos ustedes conocen o la gran mayoría utilizan, ¿no? Entonces, normalmente este aparatito una vez que uno termina de utilizarlo dependiendo de la frecuencia como que uno lo usa lo terminas desechando, se va al bote de la basura así, enterito y pues bueno, eso crea basura, ¿no? Entonces, la propuesta es cambiarlos por estos otros rastrillitos que son de metal totalmente lo único que se les cambia, pues es la navajita que trae aquí es una navajita, pues que se le va cambiando dependiendo, pues bueno, el tiempo que te dure a mí, por ejemplo, esta que voy a traer la navajita esta bueno, el aparatito, pues ya me duró un poquito más de dos semanas ya es hora de cambiarla y pues bueno, al final del año me comprometo a llevarlas a un centro de reciclado, pues para que puedan ser utilizadas, ¿no? Lo que se requiera, la propuesta es esta, pues bueno, para disminuir el impacto ambiental y sobre todo, pues buscar contribuir, ¿no? de algún modo este, esa es la propuesta puede ser esta, puede ser otra de la marca que ustedes escojan yo esta la encontré en una tiendita de conveniencia este, y pues ustedes pueden buscarle, ¿no? ahí está la propuesta y pues ojalá que que este, que se decidan por apoyar bye bye